muy buenas a todos bueno ya conocéis a teiko que es mi perrete teiko es de nación san vicente de la barquera en cantabria y es una mezcla de cocker con jack terrier y bueno pues este perro lo adoptamos estamos allí yo vivía en aquel entonces en un duplex con mi pareja y bueno la historia de teiko es que yo me separé me vine a vivir a madrid y bueno pues mi pareja me dijo que no lo quería o le daba en adopción o lo sacrificaba pero que no quería el perro y me lo traje porque lógicamente ya llevaba tres años con ese animal de esos cuatro años y lógicamente para mí era como parte mía yo no podía sacrificar ese animal entonces pues nada me lo traje por ese problema es que yo me vengo a madrid pero me viene como aquel que dice poco lo puesto entonces no tenía yo aquí no tenía casa tenía la casa de mis padres pero claro entonces tenía que tomar una decisión porque que hacía estaba sin trabajo está más prácticamente sin dinero estaba una mala época no de hecho yo creo que época monetaria buena no tengo yo creo que mi vida pero bueno en la solución que tuve fue pues comprar una caravana bueno de hecho lo primero que hice que me arrepiento mogollón pero no lo hice fue dar el perro a una vecina de consuegra y bueno una chica pues que era su cumpleaños que quería un perrito que tal y yo pues le di al teiko mira yo la única condición que te pongo es que yo todos los meses voy a venir a verlo a ver qué tal está y tal pero yo no tenía casa yo no podía tener al perro para tener los malas condiciones pues no podía tenerlo después bueno se lo di y le puse esa condición de que yo pudiera venir a verlo de que cualquier cosa que necesitase pues me llamase y tal y si no lo quería pues que me llamara y me lo llevaba otra vez y ya está me costó muchas lágrimas pero esta chica lo tuvo como seis o siete meses a lo primero muy bien luego ya como que dejaban de un poquito el perro a un lado ya me de la casa lo tenían en la parte de abajo luego de la parte de abajo ya no tienen una jaula metido en la parte de atrás y luego de tenerlo en la parte de atrás pues cogieron otro perro el otro perro se hizo muy grande y no le dejaba comer a éste entonces yo me encontré que un día voy a verlo le noto como muy apagado al perro y tal muy no sé qué le pasa y cuando fui al cabo de un mes y medio así volví a verle el perro pesa ahora mismo pesa 14 kilos 14 kilos y medio el perro no llegaba a 4 kilos de peso el perro era un pellejo llevaría sin comer un montón de días y ya te digo yo no sé si le echarían de beber si no o sea yo me encontré el perro a punto de morirse si yo llego una hora más tarde el perro está muerto lógicamente cogí el perro y me lo llevé y hasta ahora no se lo dejo nada más que a mis padres y no se lo dejo a nadie más decidí porque claro yo que no podía abandonar al perro y así que lo que hice fue comprarme una caravana me acuerdo que le pedí dinero prestado a mi tío y me compré me costó 2000 euros una eco impala del 88 me compré una caravana y ahí empecé a vivir con él con el perro por eso fue el tema de yo no podía acceder a una vivienda ni alquilar una una casa porque es que no podía no estaba sin trabajo en cuatro cositas que hacías por ahí en negro o lo que sea pero no no podías entonces como como tenías el animal pues la solución fue para mí fue esa el coger me compro una una caravana la enganche la enganche con un coche que me la regaló mi el coche me lo regaló mi tío un coche que iba pues estaba bien sencillo ya y me dice toma pues el coche para ti y tal entonces no sé si tenía bola remoto o se la puse enganche la caravana y ahí vivimos y la verdad que mi vida cambió un montón tenía el problema de que a la hora de buscar un trabajo claro en una caravana tú no puedes tener un animal dejarlo encerrado en una caravana e irte a trabajar venir a las 10 horas para sacar al animal una caravana y está aparcada le da el sol y eso con la ventana cerrada se alcanza una temperatura de esos morales y el animal entonces el problema es que yo no podía dejar el animal no es como una casa que quieras o no está el animal está a gusto está bien no tiene problemas pero en un vehículo ya es más complicado dejarlo encerrado entonces que lo que pasa que no puedes acceder a un puesto a un puesto de trabajo normal tenía que ser un puesto de trabajo en el que yo me pudiera llevar mi animal que lo que hice pues lo que hice fue empezar a hacer festivales hablé con mi amigo vitorino de allí de urda tal que se dedicaba a ello y me puse pues eso me iba a festivales al fraco en sí en portugal al viñarro y a robledo bueno por ahí me mido hasta el hasta el tumor holand en bélgica o sea que hay de unos cuantos festivales iba a mis festivales abría mi ventanita y el negro me ponía a vender hamburguesas perritos fajitas me sacaba un dinerillo que con eso ya pues como no tenía muchos gastos que los gastos eran prácticamente los del vehículo y la comida pues podía mantenerme y bueno pues el caso es que bien estaba feliz estaba contento estaba con mi animal animal estaba conmigo algunas veces por ejemplo que me fui a ibiza pues me ponía a pintar por ejemplo unos bloques son los edificios por fuera entonces al pintar los edificios siempre llegaba a mi animal estaba con la correrita bueno al animal no se mueve de mil ahora hacía falta atarle porque yo le tenía allí a lo mía se tumbaba él mientras me estuviera viendo el animal sabiendo donde yo estaba el animal estaba tumbado tranquilo hasta que yo terminara trabajando y la verdad que muy bien muy bien con él pero claro el problema es eso que no puedes acceder a un puesto de trabajo que en el que tú estuvieras y dejar al perro en la caravana porque tampoco la gente decía va le dejas atado fuera y tal pero no es un perro pequeño le llega otro perraco de estos grandes le pega un bocado tú no estás ahí y tal no 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 puedes no es una inconveniencia a la hora de vivir si es cierto que te da una compañía tremenda pero de una compañía y cuando estás triste o cuando tienes algo por la milla y tal la brazas el perro muy cariñoso y luego pues claro yo pensé al estar a un año de estar viviendo la caravana yo pensé digo vamos a ver si yo pudiera tener un vehículo más grande podría poner más paneles solares podría poner intentar poner un aparato de acondicionado entonces yo ahí sí podría acceder a un puesto de trabajo porque tendría el perro estar con su aire acondicionado fresquito tal no pasaría calor no pasaría frío y estaría bien pero en una caravana que tenía que eso eran cuatro metros de largo por dos metros de ancho que era dos metros de lineales de negocios dos metros lineales de vivienda por claro yo sólo tenía como cafetería para vender en los festivales y podría ir a la zona de acampada me ponía a vender entonces pues como que no podía y pues la idea fue del autobús me podía tener la opción de cogerme un autobús o cogerme un camión cuál es por qué cogí el autobús pues cogí el autobús porque como yo en aquel entonces lo que hacía era vender en los festivales digo al autobús le cojo dos de las ventanas las pongo que se puedan abrir y entonces me hago aquí un pedazo de bar flipante que me pongo a vender hamburguesas y tal los festivales acojonante y esa fue la primera opción de hacerlo como como food track cuál es el problema de que hago haces como food track pero la vamos mi idea era darme de alta y todo pero cada vez te lo ponen más difícil de hecho ya veis que aquí en españa el tema de los food track no triunfa porque porque te ponen tantísimas pegas tantísimas historias que al final no puedes hacer nada o lo haces en negro o legalmente te acribillan a impuestos a tal a cual y al final pues no puedes como aquel que dice no puedes sobrevivir entonces es lo que hay empecé a trabajar en estando allí en ibiza con la caravana el último año que estuve con la caravana en ibiza pues empecé a trabajar en una empresa que se llama aerobuses que la verdad que fuera gente maravillosa y entonces yo hablé con mis padres y me dijeron nada trate el perro y lo tenemos en el verano lo tenemos nosotros aquí puedes trabajar mi padre bajó desde madrid a valencia yo me pasé con el ferry con el perro ahí a valencia le di el perro y yo me fui a seguir trabajando y seguir esta empresa autobuses para estar por los cuatro o cinco meses de verano y la verdad que muy bien muy bien tanto la empresa el animal estuvo muy bien cuidado mis padres se encariñaron más con él y la verdad que un año tras ocho tras otro los veranos pues se quedan con él de hecho mi padre está encantado con el perro mi madre también y me ayudan muchísimo y bueno pues el autobús al final como foot track pues no fue llegó el tema de el cobit empezó el cobit y claro tenía que renovarme morir porque ni se podía salir todos confinados sino un duro porque no cobrabas un duro yo curraba los veranos allí en ibiza pero no pude ir a currar porque claro como estaba cerrado el tema del cobit y tal no podía no pedir a currar pues saber qué hacía así que puede renovarse por eso creé mi canal de youtube empecé a monetizarlo me ha costado mucho pero bueno empezó con las redes sociales a moverse la gente pues tuvo bastante boom el tema este de la idea del autobús y la verdad que bueno pues ahí está ahora mismo ya está dando su fruto poquito a poco como aquel que dice pero bueno va dando su fruto empecé a través de un amigo que conocí a hacer figuraciones a hacer pequeñas partes en películas en serie la que se avecina señora de lampar favorito de vida en películas como el buen patrón agua por agua que es una serie y bueno muchas y es actualmente lo que estoy haciendo que ahora mismo estamos una pobreza un poquito parada la cosa pero bueno es básicamente lo que estoy haciendo haciendo figuraciones haciendo pequeñas partes y pues con el perrete pues aquí cuando yo me voy a trabajar se lo dejo en casa de mis padres que están con ellos y la verdad que muy bien y el autobús pues lo uso para vivir es mi vivienda tiene la ventaja una ventaja muy grande que es que tiene muy poco gasto a la hora de hacer una vivienda normal tiene muy poco gasto porque digamos tengo la hipoteca pagada entonces tengo pagado tengo la hipoteca pagada y de gasto pues te pide el numerito como cualquier vehículo numerito el seguro y la itv en este caso dos porque la pasa cada seis meses yo he echado cuenta son unos 600 euros al año que son 50 euros al mes es lo que el gasto que yo tengo del vehículo después con poco puedes vivir con que ganes 300 euros comes incluso te sobra para echarle un poquito de gaso y darte una muestecilla por año inconvenientes pues tiene muchos inconvenientes como puede ser una casa o cualquier cosa todas formas de vida tienes sus ventajas y sus inconvenientes para mí yo desde luego no lo cambio porque a pesar de que tiene sus inconvenientes que ya hablaré en otro vídeo de eso tiene muchísimas ventajas que yo no lo cambiaría por una casa de ladrillo y nada y básicamente pues esta es la historia de del autobús de por qué un autobús de por qué una caravana que empecé con esto fue aquí le tengo que ahora el pobre pues tiene tiene un soplo en el corazón se le está haciendo el corazón muy grande vale por aquí se le está haciendo muy grande y entonces pues está tomando una una medicación para que eso no vaya a más y a ver lo que me dura de momento tiene 13 años esperemos que duren muchos más pero no lo sé así que yo cada momento que pueda voy a disfrutar voy a disfrutar de él que se lo merece y es muy bueno nada más y un saludo espero que se haya gustado el vídeo me ha robado el perro la web me ha robado el perro la web